muy buenas qué tal estáis bienvenidos al canal hoy vamos a ver un juego de mediaset que trae a mí la selecta no sabía que también no tenía selecta play vamos a ver vamos a ver la lío vamos a ver tadeo john el nuevo juego de tadeo john el último vale que además también sale lo traigo ahora lo traigo ahora porque va a salir también en nintendo suite en el 27 de junio o en julio no recuerdo exactamente la fecha concreta pero vamos a ver tadeo john la tabla esmeralda yo lo voy a traer en play 5 pero recordar que ahora va a salir en nintendo suite el juego tiene un platino aproximadamente de 67 horas dependiendo un poco de vuestra habilidad y de cómo lo enfoque y vamos a ver básicamente se puede repetir o hacer selección de niveles perfecto beige lo único que tenemos que conseguir el 100% vale de todos simplemente son coleccionables algunas que otras misión aleatoria pero nosotros vamos a ver los primeros pasos las impresiones el tutorial vamos a ver qué tal se siente el juego qué tal funciona qué tal va vamos a ver un poquito un poquito todo acabo de caer que la momia es el doblador de jim carrey acabo de caer creo que la momia es el doblador de jim carrey acabo de caer ahora mismo tío what the fuck no lo sabía nada más y mira que ha visto todas las películas detallado esta última todavía no lo ha visto pero pero curioso vamos a ver por favor que no se va a cantar jotas ok te dejo que ese grito donde estás es un típico juego plataformero vale en plan medio mundo abierto de niveles plataformero y tal ya he cogido cosas aquí atrás bueno siempre cosas atrás vale en todos los juegos eso es así chavales ya voy a dar prisa si no quiero que salas enfade que si lo que quiero mirar cosas vale déjame en paz vale triángulo que hago o vale como un cofre pero se abre al triángulo perfecto 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 vale vamos a ir vamos a ir un poquito sin prisas vale cogiendo todas estas cositas hay que coger el 100% vale el círculo me agacho vale esto básicamente es el tutorial necesito coger vale hay pinceladas hay pinceles fuera me muero ya con los pinchos tío que cojones vale los pinceles que estén cogidos se quedan cogidos vale interesante primera cuestión que acabamos de aprender vamos a seguir cogiendo pinceles no tengo vale no tengo doble salto pero si me engancho a las plataformas estupendo hola vale hasta aquí bien vale lo bueno es que arriba nos van poniendo el porcentaje de pinceles no importa quién soy el jefe me ha enviado para decirte que al final estás en ruina del templo oculta en un gran secreto debes entrar ok bueno esa caca asquito y del bueno me encanta el puto pájaro tío era aquí atrás ah ya no está vale ha desaparecido el nota vale vamos a ir cogiendo pinceles ya os digo lo bueno es que arriba nos pone el porcentaje de pinceles que nos quedan ok estupendo o patos o encuentro un pato en veracruz perfecto y si aquí está el pato vale vamos a ir viendo un momentito a ver si hay algo atrás no hay nada atrás he encontrado el pato vámonos no me pincho aquí me puedo morir no hay salto doble voy a coger esa arena moviliza si quería que se estira en la película mejor no caer abajo vale perfecto vale y tengo doble salto no tío que hago ah vale tengo que correr vale tengo que correr y puedo saltar ok vale estupendo vale 47% me caigo loco no te caigas estupendo ahí tenemos más ahí tenemos más también vale 51% ya tenemos la mitad de los pinceles vamos a intentar aunque sea hacer este primer nivel full vale 59% aquí más pinceles no es el primer nivel entonces todo está muy a la mano si si todo todo está relativamente a la mano vale y abajo puede que haya algo no creo que vale 69% aquí hay más vale pulso el tirángulo para empujar por ahora bien vale vale para adelante suéltalo tío suéltalo hermano vale aquí por qué nos pone esto ojito que ese suelo no parece muy serio uuuh what the fuck pero si no me da tiempo caer loco bueno lo bueno lo bueno de esto es que podemos morir 20 veces que tenemos como vidas infinitas ¿sabes? ahí arriba hay algo tío no vale es que quiero coger estas cosas tío es normal que el suelo se caiga pero quiero cogerlo todo vale 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 bien hay que subir ahí arriba perfecto quiero coger eso voy a ir a muerte vale y voy a coger ese también vale 88% 91 tío huele la fama como he llegado hasta aquí ahora me voy hostia tío ¿dónde? ¿cómo da fama? ¿me falta tío? me faltan pinceles allí tío acabo de verlos voy para atrás esos pinceles ¿dónde han aparecido tío? y ahí porque hay ¿esto qué es? ¿un fallo? ¿un bug? ¿o qué carajo es esto? solo hay dos solo hay dos me da a mí que en algún lugar más se me ha quedado algún pincel random me caigo me da igual estoy mirando los pinceles ¿vale? sí parece que los pinceles se me han quedado por ahí espero bueno no tiene que ser el final tío tiene pinta de que es el final ¿no? o bueno lo mismo hay un milagro y hay un viaje de pinceles ahí vale pues muy oculto no estaba habrá que correr cuando uses la palanca ¿vale? vale vale se termina el nivel y me ha faltado algunos que otros pinceles what the fuck me han faltado pinceles gente me han faltado pinceles me ha faltado pero estoy en el misterioso templo de una civilización perdida pero debe ser muy antiguo porque solo puede avanzar en scroll lateral de la época del Spectrum por lo menos que bueno tío que buenas referencias compadre ahora te voy a encontrar un secreto del que me ha hablado a mi amigo es muy bueno a mi me gusta mucho este rollo sale ahora para Nintendo Switch la verdad que el juego es muy entretenido muy divertido y bueno para todas las edades básicamente así que bueno si os ha gustado tener un poquito tener un poquito al quite ¿vale? porque en Play 5 o en Playstation ya está operativo y ahora se va a poner a la venta en Nintendo Switch así que espero que os haya gustado si os ha gustado dale a like compartid y suscribiros que es totalmente gratis yo voy a ir a poner platino voy a conseguir el 100% que la verdad que es un jovencito que quiera anotar a la lista y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós ¡Suscríbete al canal!